Hoy nos vamos a pasar Buxot Roulette Que es la ruleta rusa Ok, vamos allá Que ganas le tengo a este juego Preocupado Y estamos en el baño, aquí Interactuar con Click Vamos a tener una de sustos ¿Qué es eso? Una discoteca Si, estamos en una discoteca y aquí hay un poco de chunda Chunda, chunda Ok, vale, tengo que interactuar yo con las cosas Ok, ok, ok El dealer, este es el malo Por favor, firma el contrato Eh, ¿qué es esto? Ah, vale, tengo que poner mi nombre Vale No A ver, qué guapo Qué guapo esto Y no leíste ni el contrato, nunca se firman Yo no leo los contratos, nunca Nunca se firman Vale, mi vida y la vida de él Un cartucho lleno, dos vacíos Voy a insertar Las balas en un orden desconocido Es un juego Completamente aleatorio, eh Eh, escopeta Dispárate a ti o al dealer con un cartucho A ver Venga Venga, como tiemblas Estaba vacío Estaba vacío A ver, que este vacío es el Vale, está vacío también ¿Sabes qué pasa, no? Si había tres cartuchos Solo queda una posibilidad Vale, venga Este es el bueno Venga ¡Bum! Muerto, muerto Ok, tenemos dos vidas Hola, ¿cómo está? Vale Tres llenos, dos vacíos Uh-huh Hay que recordar eso, eh Vale Vale, tres llenos, dos vacíos Eh, voy a meter las balas en una secuencia aleatoria Venga Disparo Venga, no queda otra Es aleatorio ¡Cómo tiemblas! ¡Cómo tiemblas! ¡Vamos! ¡Mima! Hombre, había un 3 a 5 O sea, 3 a 2 de posibilidades de que le diese la bala ¡Pino win! Ya está, nos pasamos al juego ¿En serio? No Segunda ronda Venga Uh, está más re loco ahora, ¿no? Vamos a hacer esto un poco más interesante Uh-lo Eh, dos objetos cada uno, ¿vale? Eh, más objetos después de cada recarga Vale Una cerveza Yo sé lo que hace ¿Qué hace? Eh, quito una bala Una cerveza y unas esposas Las esposas, las esposas, las esposas, dos turnos o uno No, creo que es un turno, ¿eh? ¿Por qué dos? ¡Mima, una, una! ¡Uy, una vacía, una llena! Vale ¿Qué es eso que tiene ahí? Él tiene una navaja y... Lo voy a meter... No entiendo esto muy bien Bueno, él tiene dos sierras Una navaja No sé qué es eso Vale, voy a dispararle Es 50-50 O le doy o no le doy Vale, venga No le vas a dar Uh-uh ¿Sabes? Ahora sé lo que me toca ¿Qué hace esa sierra? ¡Hola! Corta eso Y hace el doble de daño Hace el doble de daño ¡Mira! O sea, me va a hacer dos de daño ¿Me morí? Mira, dos de daño Ah, no Espirilador A vez que me da una bala Me pone el despirilador, ok ¡Qué locura! ¿No es de juego? Sí, un poco random, ¿no? ¿Ahí por qué te viene otra vez La punta de la pistola? Porque dura un rondo Un rondo ¿Qué es esto? Dios Un contrato con Dios Vale, un contrato con Dios Ok Más esposas por aquí Vale Tú, dealer Dos llenas, dos vacías Ok 50-50 Uy, uy, uy ¿No es 100-100? No, es 50-50 50-50 Vale, voy a cortar esto, creo ¿Sí? ¿Y las esposas para qué era? A ver cómo las uso El dealer se salta a su siguiente turno No sé, no sé qué usar ¿Qué uso? Esposas Venga, usa las esposas Se las pone y pierde el siguiente turno Ok Vale Vale Le voy a disparar Es que la primera bala nunca sale bala Vale, vacío Vale Ahora, cortamos Nada Va ¿Tiene esto? Eh... Venga, le disparo Venga ¡Olé! Ok, ok Y ahora él me va a disparar ¿Qué hace eso? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Se quita ¿Una lupa? Una lupa ¿Qué es? ¿La rompe? Y mira la bala Ah, mira si hay bala o no No, mira cuál es la bala O sea, si está vacío o no No, si es buena o si es mala Claro, si está vacío o no Ah, y el tabaco le recupera vida Claro, muy bien A ver si dispara a sí mismo Ah, pero está vacío Lo sabía Porque vio la bala Y ahora va a cortar Y perdimos Te salta el turno, ¿no? Si te das a ti mismo la bala Debe de ser Perdimos ¡Buah! ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa ahora? Nos despertamos en el baño Hola Desfribil, ladrón Tienes suerte Te he despertado con una carga Eh, despierta, Pino La noche es joven Madre mía Eh, preocupado Sí, estoy preocupado Pero Venga, va De nuevo a por él Es muy hardcore, ¿no? Este juego Sí, sí, sí O sea Bienvenido de nuevo Parece una luna Vale Eh, dos Ronda dos Ok Mi madre, qué locura ¿Navaja? ¿Navaja? Ay, eso es tan guay Que son los que le cortas la punta Vale, volvemos con esta vida Una vacía, una llena Yo cortaría Corta Ah, pero va él No, no Él mete las balas Ah, vale ¿Vas a cortar? No Mi madre, como tía en Blas Sí, hombre, claro Eh, ¿a quién le doy? ¿Me doy a mí? No, no, no No puedo pillar una navaja ahora Ok, a ver Vale, venga Vacío, vale O sea, me voy a comer un tiro Me voy a comer un tiro Ok, miro Vale, tenías más vidas Vale, tengo, eh, cuatro, o sea, tres vidas aún La barra se da después de tres Por favor, que me toquen lupas Que yo quiero lupas ¿Y la cerveza para cargar? Eh, para quitar una bala Pero te quita una buena o una mala Claro No sabes lo que te quita Es aleatorio Venga No, creo que empiezo por la bala final del... Corta Del cargador en vez de la primera Corta Ahí Voy a cortar, total No cierra Eh, venga Es que hay más probabilidades de que le dé a que no le dé Eh, voy a darle Voy a darle Total, tengo el cañón recortado Le tengo que meter una castaña ¡Pum! ¡Uuuu! ¡Mi madre! ¡Let's go, baby! Solo le quedan dos vidas ¡Uuuu! Eh, está mal, eh Se le ve chunguillo a este pibe Está... No puede ser ¿Qué es eso? Tiene, eh, esposas, lupa y cañón Vale, me va a reventar, claro Se tira él ¿Qué? Vale, ahora va a cortar Y nos va a reventar Y nos tenemos que fumar un piti Por favor, por favor, que no salga bala No, es que no salga bala ¿Tengo mala suerte? No Vale, eh, tenemos dos vidas cada uno ¿Este es igual? Eh, no, él tiene más vida que yo Él tiene una, tú mata un piti Mi mamá Da igual que me tome o no, si... Ah, la, la Ahora lo que queda es nada ¿Qué hace? Ah, claro, es que tengo un turno malo Oh, no puede ser, no puede ser, me va a matar ¡Ah, no! ¡Uy! Menos mal Por favor, una lupa Una lupa Yo solo pido una lupa Nada, otra cerro ¡Uuuh! ¡Let's go! ¡Lebruno ya! Vale, tres llenas, dos vacías Venga, a ver A ver, a ver Ah, vale, pensé que me iba a disparar Ya, estaba flipando La lupa Lupa, venga ¡Uuuh! Ahí va la ¡Se rita! ¡Se rita! ¡Se rita! Estás muerto, bro ¿Y dónde fumas un piti? No, sí Da igual Si está muerto Si está muerto No puedo fechar ¿Seguro? Sí, sí, o sea Vale No hay posibilidad de que no muera ¡Pum! ¡Chao! Hasta otro día Uy, con la sangre Mi madre Y ahora va a volver loquísimo Límpiate Se salpicó la sangre Pino ¡Ay, te limpio! Ok, ok Uy, se recarga el cañón No, bro, te limpio, te limpio Ronda final Mi madre ¡Mi madre! Hemos llegado al final showdown No hay más desfibriladores No más transfusiones de sangre Ahora, tú y yo Estamos los dos bailando en el filo de la vida y la muerte Este es el antidesfibriladores O sea, si muero ahora tengo que volver a empezar desde el principio de todo ¿Qué es eso? ¡Uuh! Antidesfibriladores ¡Hala! Ah, no, esto es que se corta la información, creo, luego Cuatro ítems ahora, ¿eh? Mi madre O sea, hay que usar todos los ítems todo el rato ¿En serio? ¿Vale? Una lupa, por favor, una lupa Bueno, dos navajas y dos esposas No me voy a quejar Aunque no puedes ¡Oh! Cinco vidas cada uno ahora Ya sabes cómo va Una sí, dos no Sí Pero mira que no tiene él Serruchos Pitis lupa Le voy a meter esposas ya el primer turno Venga No sé si meterle sierra, ¿eh? Venga No, es que la primera bala siempre falla ¿Seguro? Sí, mira Lo sabía, estaba claro O sea, la primera siempre falla ¡Ay! Ok, ok ¿Vale? Segunda bala Segunda bala siempre falla también ¿Sí? No Sí ¿En serio? No puede ser No puede ser Mi madre Ahora él me va a meter una bala asegurada Mira Porque no quedan balas vacías Las dos balas Eran tres Eran cinco balas Dos vacías, tres llenas Las dos vacías las gasté yo Ok, ok, ok Vale, bro Qué locura Vale, necesito tabaco Vale, necesito tabaco Nunca pensé decir esto Pero necesito Un pinti ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Ok, serrucho ¡Oh, yeah! Tabaco Vale, bien, me gusta ¡Oh! ¡Oh! Esto es casi victoria asegurada ¿Eh? ¿Sí? ¡Viva! Cuatro Cuatro, cuatro Cuatro vacías Cuatro llenas, ¿no? ¿Eran? Sí Ok, cincuenta, cincuenta Venga Voy a aprisionar a este tío en HD Vale, vale Tenemos que matarlo a esta ronda Vale, tengo que cortar esto Este rucho Bueno, tendría que haberlo visto La verdad, con la lupa Pues sí, la verdad que sí Eh, bueno Ya que estamos le disparo, ¿no? Se le iba a disparar de dos formas Por favor, dale, por favor Nada ¡Nada! Eh, eh, él no tiene esta ronda Entonces Vale Aún tengo un poco de margen Vale A ver, ¿no lo puedo encadenar? No, no, no se puede encadenar Varias rondas seguidas ¿Seguro? Seguro ¡No! ¡No! ¡No le he metido a baja! Ni lupas Madre mía, qué cagada ¡Qué cagada! ¡Hala, hala, hala! ¿Vale? Venga ¡Pum! No me fastidies, bro Las esposas fueron inútiles Madre mía Tiene lupa, eh Mi maite va a echarse rucho Muy interesante Muy interesante Y tiene más vida que tú Sí Tiene dos vidas más que yo No puede ser Ahora va a tener cuatro Mi madre Si esa mala realmente me da No, te va a dar Tengo una vida Una vida contra cinco, eh Ah, no Dos Me quedan dos mini vidas de estas Ok Vale, vale, vale ¡Qué locura, qué locura! No, mira Te vas a quedar a uno de vida Porque la vida Hay dos malas ahora mismo ahí ¿Estás preparado? Eh, sí, estoy preparado Venga Ah, vale Ahora no sé cuánta vida tengo Ah Pero sé que me quedan dos vidas A ver No me fastidies Me ma... No tiene ese ruche Haga lo que haga No me puede matar esta ronda ¿Y la cerveza pa' qué era? Quitaba una bala Y quita una bala vacía, bro A ver... ¡Pum! 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 Mi madre Se arriesgó, eh Era... Tenía uno a tres de posibilidades de no darle Tengo que saber si voy a darle o no Sí, sí ¡Se luchó! Eh... Le voy a esposar, eh, primero Esposalo Esposado Mi ma... Vale Se la tengo que liar este round Sí Se irrita Vale Le hay que dar Le hay que dar Le hay que dar Toma, toma castaña Menos dos de vida, vale ¡Pum! Ahora le... Está a la misma vida que yo el tío este, creo ¿Tú crees? Sí ¿No? Tiene una más que yo Una más que tú Una más que yo Vale Ok Ahora tienes que darle otra vez con la lupa Sí Vale, estás posado Vale Por favor, por favor Venga Hay una vacía, eh, aún Vale Había una... ¡Serrucho! Quedaban una vacía y dos llenas Vale Ok, serruchini Venga Pero es que se va a fumar un puro... Shotgun A ver Y disparo ¡Pum! Vale, está a uno Está a uno de vida Sí, mira Uno de vida Y yo estoy a dos de vida O sea, al que le salga lupa, serrucho, esposas, gana Pero él tiene... El pitillo Le toca a él ahora Sí, creo que sí Sí, le toca a él ahora Es verdad Tiene un turno A ver si fuma o no fuma A ver Por favor Sí, vale Está a dos de vida Dos, dos Estáis igual Estamos iguales No puede ser Qué nervios Qué nervios No ve con la lupa Se dispara el mismo Mi madre ¡Uy! No le salió Había... Había uno a uno, ¿eh? De que le saliese ¿Por qué se dispara el mismo Y no me dispara a mí Para asegurarse? ¡No sé! ¡Uy! ¡Pico! ¡Uy! ¡Pico madre! No puedes seguir No, pero cervezas Yo no quería tanta cerveza Sacas balas Tres, dos ¿Pero por qué ibas a sacar balas? Si no sé si hay o no hay Ah, bueno, claro Voy a fumar Fúmate Fúmate Vale, con esto Nunca imaginé decir esto Si me tomo esto Mira la animación Vale, no lo aparece Tres vidas Y ahora cuatro Y con esto cuatro Vale, estoy full head Casi ¡Eh! ¡Para él le tocó dos serruchos! Mi madre, dos serruchos Y una lupa Y unas cadenas Ok, va No me voy a tomar la cerveza Es que no sé si La siguiente bala Va a ser bala o no No va a ser bala Te lo aseguro Voy a dispararle No, voy a dispararle Voy a dispararle Sí No puedo arriesgarme ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Sí! ¿No? ¿Muerto? ¡Salió sangre! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Ganamos! Pensé que le quedaron dos vidas Pero le quedaba una ¿Y qué pasa ahora? ¿Por qué me vibra el ratón incluso? Abro el maletín ¿Qué te dan? ¡Uy! ¡Sabe rico! ¡Hemos ganado la apuesta! ¡Ok! ¡Qué guay! ¡Madre mía! ¡Qué intenso! ¿No? Sí Bueno, me salvaron el tabaco Que me tocó al final Y me voy para casita en coche Con toda esta pastuki Y con una escopeta, ¿eh? ¡Ay no! Sí, sí Con naturales Pino Shots disparados 15 Cartuchos utilizados 27 Puertas golpeadas 4 Cigarros fumados 2 Mililitros de cerveza 0 Y gané 65.560 dólares ¡Muy madre! ¡Hombre! Yo no me arriesgaría Mi vida por este dinero No sé vosotros Pero yo no lo haría Así que Si queréis más vídeos De este estilo Tenéis que dejar Muchísimos likes Y ponerlos por los comentarios Y nos vemos En la próxima ¡Yuhuu! ¡Suscríbete al canal!